¡Hermosa! ¡Mirad! Es una saligüeya. Es una saligüeychita. ¡Hermosa! 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 ¡Es una saligüeya! ¡Mirad! ¡Hermosa! ¡Ay! ¡Hermosa! ¡Es una saligüeya! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Qué hermosa! ¡Ay cómo se mueve! ¡Con esa ternura! ¡Ay qué hermosa! ¡Mirad! ¡Qué hermosa! ¡Mirad! ¡No! ¡No! We do this! Mira que hermosa, que belleza, esa no es una rata, esa es una zarigüeya, ay que hermosa, que hermosa, y mira como esconde la carita, mira tiene hambre, no es una rata, es una zarigüeya, no 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 es una zarigüeya,